hola chicas hola chicos bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en mallecarena yo os traigo un macito cremita de la buena que como podréis haber visto ya me han jugado alguna que otra vez y es la mono white que se está poniendo muy fuerte gracias a los sky clips y a como se llama el artefacto este a los maul of the sky clips está jugando hasta en modern con con la stoneforge así que cuidado porque entra en juego y ya se equipa está bastante fresco así que os lo traigo es un macito de best of one que está muy bien contra la gruel así que os la recomiendo yo os lo traigo aquí en pantallita así que dentro intro y bueno ya veis que es un macito con una curva de maná bastante fresca y hayan killer speaker of the heavens algún charming prince kavira or blade master luminar stone blade para que sea indestructible y ganarle un poquito buenas marco estamos grabando para youtube gracias por estar aquí por tweets tío eres un amo estoy subiendo unos macitos que grabando unos macitos que quiero subir así que espero que lo disfrutes y estoy probando esta mono white que la he visto en algún lado va con tres veins layer angel pero yo sólo tengo uno así que le metido un angel of destiny que siempre puede ayudar y nada vamos a ver qué tal funciona después de este detecte lleva solo 16 tierras pero tenemos que pensar que llevas cavira take down shelter sky clay que los dos vidas que esta rr rr roto además de eso que se lleva muy bien con los tres cómo se llaman con los tres elliots aparte de eso es que es tierra los shelter también entonces tenemos tierra tierra y tierra he visto algunas versiones que llevan más caviras takedown podríamos quitar por ejemplo esta elspeth que llega siendo un poquito floja pero los maul of the sky cliffs es que son increíbles también podemos bajar alguna cosita y meterle los bichos que dan indestructible a las criaturas el perro el perro ya lo veremos pero siempre apetece ganar con un ángel del destino la verdad así que vamos a ver ese gameplay y aprovecho a deciros que me seguíais en twitch que me sigáis en twitter en instagram y dejéis la campanita en youtube tendréis el link del del mazo en la descripción junto al link de mi canal mr da que y maestro da que en youtube darle un buen like suscribiros darle a la campanita y todo el rayo así que nos encontrará el rival y a ver cómo funciona pues bastante bien no turno 3 maul te pego te doy doble strike y listo a ver contra que jugamos espero que no sea una gruel speaker of the heavens turno 1 a mí me gusta mucho el speaker of the heavens el tema de llevar sólo dos me duele un poco la vista pero bueno quiero que tenga doble strike mi warrior y esto como tiene vigilancia y el aifling claro es que es buenísimo tío igual porque a mí parece que estamos jugando contra la mono green food que es el mazo que hemos grabado antes no una semi ram no ya se cultivate ya me fastidiaría mutate uff que durum y que va ok 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 le da protección al fin y al cabo nosotros pegamos duro también y esa segiri shelter puede estar bastante fresca lo importante es cagar esa maul es la que controlas una pena porque si no vuela landfall durísimo a ver también hay que decir que un 3-3 vuela first strike doble strike es bastante hardcore sí 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 de todas maneras probará carta a ver qué tal nos funciona contra esta mutate doscientos de iq no el 2-2 para el life link total sólo nos pega de life o este para darle doble strike a este para el life link siempre este siempre va a pegar de dos de momento esto es su preocupación si nos va a hacer bouncer a ver qué tal funciona a ver qué tal funciona lol ruin crab mutate ok churísimo la verdad ya que ahora pone dos doble dios cuidado eh las pone giradas es lo único bueno que tiene que nos va a dequear de seis cartas ¿sabes? hola tres giant killer ¿sabes? durísimo bueno bien vigilancia flying life link nos renta nos renta te lo damos aquí y first strike ok tiene life link ¿sabes? y siempre podemos acabar metiéndole unos buenos paletes y defiende me desbloqueas ok siempre va a poner un par de tierra pero pierde todo el bicho ¿no? no tiene doble strike muy a nuestro pesar pero bueno uh la tarnica ahí durísimo siete vidas más que tu starting total ok vale ¿qué tenemos aquí? que nos dequea otra vez de tres y nos deja con treinta y cuatro cartas en la biblioteca is to the story robas cuatro ruin crab o pi ¿eh? omega g tendrías que llamarte omega lul por lo que estás jugando brother ok me vuelve a dequear muy interesante la verdad muy interesante le damos life link a algo se lo vamos a poner aquí yo creo que le hemos ganado ¿no? treinta tal es que la la macita cuidado guau ¿te imaginas que ahora hace un strix y le mete tres tierras? ok ok un strix sería fresquísimo para él ok guau está muy dura muy dura esa partida ahora ya son cuatro no creo que vale ok ok y y y no te preocupas demasiado bro pa' que mira green 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 gg's me vas a decir amigo game porque se creía que podría aguantar ahora amigo pero no esos cabiras y esos shelter son demasiado buenos me vas a decir a mi good game ya sabéis que os dejaré el link del enlace del mazo en la descripción podéis hacer un copypaste y el link de mi twitch esto ha sido mister daque o maestro daque depende de donde me veáis que hayáis disfrutado esta mono white no nos ha salido ningún skate clip y encima hemos jugado contra una oje mutate un poco troll con ruin crap esto que es la verdad no nos vamos a engañar un mazo extremamente troll lo que nos ha jugado tampoco nos ha dejado jugar demasiado y estamos esperando a que salga la cara del remaster tengo muchas ganas esto ha sido mister daque chao chao